¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo vídeo, una compartida sonido entre los Team Hi-Fate T5 sin quemar, o sea, nada más nos vienen de la caja y luego con ellos con ciertas horas quemadas. Debe haber sido más de 100 horas, más o menos, 100-120. Pues nada, el sonido que encontraréis aquí es eso, para que podáis escuchar el sonido sin quemar y quemado, para ver si hay algún cambio en el audio y nada, recordaros que uséis auricular lo más equilibrado posible para que no colore la grabación y si estáis usando un DAC también lo más equilibrado posible, lo más analítico para eso, que no colore la grabación que he hecho del sonido de estos auriculares. Os sonido que se obtiene, no es 100% fiel, es siempre mejor en persona, pero bueno, para que os hagáis una idea de las posibles diferencias que pueda haber de estos auriculares. Pues nada, os voy a dejar con las tres canciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!